Let's go chicos y chicas, SkinClub acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, SkinClub, la mejor página para abrir cajas Pues espérate, será porque ellos atacarán bien, así que apretad el culo y esperad cualquier cosa, va Vamos ahora, va, que tenemos que ganar, muy focus Vamos, vamos, let's go, let's go ¿Que me metes en side o en CT, Flaps? Intenta venir conmigo a CT Vale Pero te voy a dejar solo, si van a... Si te estás en CT luego te puedo hacer boosting, por ejemplo Cuidado, casa, eh, yo aquí no voy con ello Casa, casa, casa ¿Tienes humo o algo ahí? Eh, una larga Tengo humo, sí, tengo humo aquí Hay humo, sí Con el humo tenemos que entrar nosotros, con nosotros, Blas, yo tengo de fusel Vale Miradme tres y pit, vosotros Yo miro roto, yo miro roto Yo miro side todo el rato, tranquilo Tres, tres, tres Tres, tíos Cerca Ahí tenéis a Arda Turan ¿Lo he dicho o no? Cuatro kills de Arda Medio, medio, medio Son vuestros, son vuestros, tres ahí Dos, tres Bladecito, como te ha matado antes que Tense de línea, tú y Tense Visto ahí, pollito Larga, el de arriba, también te lo ve Black Que está desde larga Si tú te pones abajo en tres Y haces la línea con Tense desde abajo Y lo obligas a él a saltar por arriba Black también lo ve Sí, estaba en la línea, pollo Lo que pasa es que no lo mataron y en el aire me mató a mí Lo están haciendo perfecto, tácticamente Poco que añadir Comprad lo que podáis, chavales Podemos intentar limpiar Baana otra vez, Franky Pero por favor ¿Cómo lo llaman? Larga, cerca Me tiran humo Creo que se quieren colar CT Se quieren colar CT, creo Tengo yo CT, tengo yo CT No se cuela nadie Me quedo con el Franky Aquí, aquí Flasio, Franky Te apagas el humo, flasio CT ha muerto Balana, balana, tranquilo, balana Métete en el side Métete en el side Métete en el side, tranquilo Asomes, Franky, ya asomes 10 segundos, chicos Sí, por eso Flippin, si vienes a CT tienes arma, eh Si corres Aquí tengo otra, aquí tengo otra Creo Bueno, aquí tenía otras ya No, no, no Estoy ciego No, no voy H cortita Atrás, Franky, atrás Dos, dos, corta, corta, corta Corta, corta, corta Rusa, Rusa Échate para Tastense Larga, limpio Vale Corta Estáis bien ahí, tranquilos Corta, eh Me tiró un minuto Ves a Black Ves a Black Ves a Black Ves a Black Fuera No veo a nadie más, eh No veo a nadie más Apoya, apoya el Franky Dejo larga Cuidado, larga ahora Deplaseo Black, si ves Vale, dale, dale Va Vamos en Flashbine Está en medio Nadie Tira el Franky Arriba, uno Dentro, arriba ¿Puedo yo? Buena, cojo a Pepe, porfa Meto mi humo y tira tu H rebotando Estoy ciego Ojo media hora Buena, buena ¿Puedo? Estoy ciego Larga ya Corta ya Larga uno ya Corta punto ya Pit Tres Tenemos mole y Flash Flash Disparo algo Voy Hay que pelearles Hay que pelear Osea MP9 Vente con nosotros Vente con nosotros Blast Vamos a pelearles zonas Aguantar ahora en medio vosotros ¿Vale? La única forma que tenemos es pelearles Tirar dos Hs en carrera Y asomar sin más Vale En banana Yo tiro otra Asomar sin más Ya pero ya pero tranquilo No volváis locos No rusheis tampoco hace algo Tenéis la bomba Tenemos la bomba en banana Buena Tens señores Meto humo agresivo Y atrás Atrás ya Atrás ya Atrás ya Aquí han tirado 1-2-2 en B si nos importa Quedaos en CT Bueno ahora atrás Súbeme Hay que echándole huevos Chavales Solo vamos a ganar echándole huevos ¿Eh? Uno más flash medio Tens ¿Te abres? Buena Tens eso eh Buena Tens Buena chicos Hay que jugársela Hay que jugársela Defensivo no estamos haciendo nada Vamos a limpiar con los molotov Franky yo tiro al cerca Vale Osea tú cerca yo lejos Buena Blast Ahí está H rápido Cuidado que nos limpian ellos Cuidado H cerquita Franky Atrás 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 Calma Rápido banana Rápido Plantándole Tiro el moli Tiro una plaza ahí Buena Buena El otro puede estar en side O en piscina O en negro Negro, negro creo No pues Cete, Cete que habrá salido Cete Cuidado en las cuerdas Cuidado en las cuerdas Buena Hay que jugarles así Cuidado cerrado Detense Medio ya Tense Más casa Quedate conmigo Tense Están en medio también Buena Qué buena chavales Más medio Corta Muerte Medio el último creo Le tengo en clave Casa, casa Vale, vale Pues vamos a ver Buena Vale, vale Eh, me ha pasado uno No, esto es el humo de medio Tres, tres Han pasado con el sitio ¡Larga ya! Pasa el larga ya Este es uno muerto Vale Ábrete Tense Ábrete, ábrete Vale, corta ya Tense Y casa Plantando En tres, uno Y cerradita a la derecha Otro, ok Claseo una corta Me tiró Me tiró Dale Entramos Estáis muy tocado Son muy listos Se han pegado al humo de medio con el shift Y cuando me han escuchado a mi salir de boiler me han salido con las max por el humo Vamos a hacer la nuestra No sé si jugamos contra esta gente inferno Pero vamos a hacer nuestra ronda de pistola Vamos, va, señores Venga, va Venga, va Venga, va No saben como jugamos este mapa Le ganamos pipas Y ronde Claseo Tenseiken Dale Vale Están ciegos Acuérdate Aguanta Tense, aguanta Tranquilo Humeamos Una Dos Ya Tranquilo, cuando explotes lo sumo Tense Venga Franky, que no te vea el de medio Vale Tense Espérate dos Vale, cuando quieras blanco Cuando quieras blanco Vale Dos empleo Una, dos, va ¿Cómo estás lleno? Eh, boiler Nadie corta Puede que todos allí, eh Punto nada, eh Al detrás Vuelvete, Franky Corre Vuelvete Corre, Franky Corre, 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 corre Vamos, tío Si te llego, vuélvete al top ¡Eh, tepetero! Saben que solo somos dos en A Mátalo Lo intento Siga ahí Fuck Muerto Muerto, larga Buena Plantar Plantar Tengo corta, ¿vale? Si es larga Vale Larga Para medio Corta Corta Último corta, corta Me está mirando a mí Corta Calma, calma Bueno, menos mal, tío Buena, chavales, buena Vamos Black coge info en B Vale Buen cambio de ritmo Estaban muchos en B Y el de cementerio tenía toda la info Por eso no rotaron Por eso no se movía Stacks y Tense en puente Y Blackcito en casa Son muy listos, ¿vale? Pero nosotros somos más listos que ellos Va Te tiro un ataudes Aguanta si quieres Vale Para asegurar Creo que uno es negro Te plaseo, eh Te plaseo Vamos para medio ¿Otro? ¿Otro? Para medio, 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 medio Cierrate, pollito Cierrate, pollito Uno casa, chavales Toma Vale, que queda bien, que queda bien, chicos Te la estás sacando Buen Vamos Vamos ahora, eh Bien, chavales, va Tú no Tense, tú aguanta, eh Si salen están ciegos Black, tú dale Nadie Ya está, calmar ahora Gastar vuestro humo para que lo gasten ellos Lo tiro yo Vale, están unos CP Que lo gasten, que lo gasten Lo gastan Bien, esto es Vamos a jugarles como la vieja guardia Después del humo de Blast Tu humo, Frankie Estoy ciego Vale, ese humo nos interesa Cuidado que os limpian Nadie Abri los puntos Bien, ya está Cerraos, cerraos, cerraos Cerraos otra vez Igual, seguimos lentos Tense, seguimos Stax, tu humo, ve Para que gasten el suyo otra vez Bueno, lo tiro yo Quédate, Tense conmigo Quédate en posición Tirar molotov triples Tirar un molotov triples Tirar un molotov triples Vale, lo tiro yo Tíralo, tíralo Sin miedo Ahora Haced como que os vais corriendo Y volver andando Vale, tense Son Son Vamos ahora Tense nuestros humos Una Dos Tres Corred ya Corred ya Corred ya Corred CP1 Muerto Bueno Limpiar todo Nadie negro Bueno, plantamos Cortos pollos Eh, pollito Vale, van a guardar pollos Avanza a casa con el ship Sin miedo A buscarle Sin miedo A buscarle Si En ruina Mola aquí abajo Yo Pollo Llevan a mano Pit, pollo Voy con ellos yo La asomo Vale Sí, al CT Si querés Pues al CT Buena Otro speed Corto Último side Sait ya Es horror, Tensei Te avisamos, ¿vale? Corta, corta Corta, corta Corta, corta Me da bien Está bien Tampoco hace falta que perdamos todas nuestras armas Está bien Señor, rompe mi blast Si Cuando quieras Molo Fugito banana Si Apagaos mi molo Apagaos mi molo Pasadlo Plaseo Para adentro, para adentro Sin miedo, mis titanes Han tirado a molly Apagadlo 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 Uy En CT CT, CT, CT AWP Y arco, arco, arco Está bien, está bien Ya está, salta, salta, pollito Está en larga con AWP Y otro Se va a asomar, ¿eh? Buena Queda el DB Uno contra uno Apostaría la mano derecha que está O ha avanzado banana O está en arco Nooo Está bien Nice try Nice try Bien, madre, bien Está muy bien Está muy bien Yo meto la flash de banana Correa hasta el molo sin miedo Flasear el molo de dos también Mío Apagar eso Apagar eso Yo tengo el siguiente Yo tengo el siguiente Vale, entrar, entrar Vale, no Meto humo CT Primero muera No veo CT creo Cuidado que se pase el humo Se pasa el humo Se pasa el humo Saus, primeras Primeras Ruinas muerto Ya está, ya está Tranquilos, tranquilos Voy a plantar Tranquilos, no hay prisa No hay prisa No hay prisa Ruinas Ruinas Muerto Se pasa el humo Ruinas 8 1, 2, 3, asomar Nada Sí, 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 abajo con la WP Cuidado Buena, buena Buena Cuidado Preparad el viñito Preparad el viñito La de 3 1 2 3 Los tenemos Los tenemos rabiados Tengo WP flipping, vale Vamos a coger man en silencio Poyito, acércate A hacer ruido en casa Casio no muerto Sigue, Poyito, sigue Te anclo yo Tengo uno para caer Tranquilos, tranquilos Os anclo CT, vale Yo ¿Cómo, cómo? Destruido en medio Uy Ah, vale ¡Primeras! A por él, a por él, a por él A aceptarla Entramos ahora Tengo yo... Te apoyo ¿Muerto? Bueno, claro Hijo de puta Por medio imposible, ¿no, Vlade? Tengo yo a banana igual En... En arco A tu puta casa Mira, a tu derecha estás ¡No habéis limpiado ruinas! ¡No dejéis la p... ¡Fiar ruinas! Estoy yo, estoy yo No, 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 no No fíéis No hay que hacer nada más ¡Dad la p... Ahí está Venga, venga, él si quiere Aquí en banana No está de nada Puedes estar en ruinas esperando Bien ahora, bien Tenían bonus Pero han comprado... Han comprado eagles Una... ¿Vais a entrar solo? Vale, pues, voy a entrar Tiro molíticos, espérate Con el shift te acercas allí, apoyo Te acercas casi... Entramos, loco, va Agáchate ahí Agáchate ahí Agáchate ahí A la izquierda A la derecha A la derecha ¡Dios! ¡Ay, qué pena! ¿Segundo humo lo han gastado? ¿O es el tuyo? Sí, sí, lo han gastado Acércate Franky con... Acércate Franky con el... Con nuestros humos en el aire Mi flash vais a entrar No tiréis vosotros flash Con mi flash, ¿vale? Meto el humo y flasheo Una, dos, ya ¡Limpias! ¡Dale, dale! ¡Seguid, seguid, seguid! CT CT sale muerto El otro ¿Dónde está? Y primeras y segundas O por ahí Tres simples o por ahí Cuarto Cuarto Ruinas, ruinas, ruinas Tengo el humo Os humo, CT CT está un medio, blabé Tiro otro humo Ahí va Miro banana Pasa la luna ¿No? No No Vete, pollito A quitarle charmas Se van a guardar Se van a guardar Se van a guardar Se van a guardar Corre, pollo, corre Tranquilos vosotros, chavales Tranquilos Se van a guardar Pusearles TT si queréis Apolíos, echamos huevos, pollito Se van a ir para la larga Creo para cortar Dale, dale, pollo, dale Eso es Buena No les dejamos guardar Corta Buena Vamos Estándar Aguantamos Cuidado locura Stense Métete un molotov medio Cuidado que nos rushe en medio Cuidado, banana Molo no Muchas P3s piñas Rusa uno Rusa uno Apoya el Stense Uno muerto Otro más detrás Buena Seguimos ahora Seguimos, seguimos Uno falta, eh Falta uno, falta uno Falta uno Entra solo, Stense Otro más cerca Tienes que meter el maulo banana Acordaos Falta uno Tienes que meter el maulo banana Acordaos Falta uno Tienes que meter la botella larga Acercaos con el ship Ya, banana Hay dos Echad por ellos, pollo Entrad, entrad, va, Franky, va Muerto otro más en side Otro más en side Primero limpia Segundo limpia Por CT El humo CT El humo CT Tienes que ir Año o banana Ahí no nos paramos, Frankie, sabes Ahí paramos No paramos de acercarnos Es mal humo, eh Es el CT Sí El CT Muerto Ojo ruinas Ojo ruinas ¡Obanana! ¡Luinas! ¡Buena! Ahora se van a volver muy locos, ¿vale? Vamos a aguantarles, pero yo de vosotros aguantaría fuera de banana. Meter solo un molo banana y aguantar en medio el contense, ¿vale? No tienen mucho dinero. No tienen dinero, ¡parad! No os quedéis dentro de banana, no me fío. No puedo hacer nada. ¿Mete otro molo, Black? Vale. Vale. No, no, no. ¡Ojo Boiler, pollito! ¿Lo puedo baitear? ¿Tienes conmigo, Tensei, que le damos por culo? ¿Lo baiteo, lo baiteo? Tranquilo, tranquilo, ojo Boiler, pollo. Tengo una equipa. Tengo que ser tuyo. ¡Ojo Boiler! ¡Entramos, entramos! ¡Arriba, arriba creo! ¿No? ¡No! ¡Said! ¡Larga! Estamos en A. ¡Larga muerto! ¡Va! ¡Said! 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 Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Vámonos! ¡Said! ¡Let's go! ¡Qué buena, joder! ¡Para casa que lleve! ¡No lo tuvo, po! ¡Turcos, me cago en SOS! ¡Eso es! ¡Chai! ¡Así es! Gracias por ver el video.